Amigos, creo que esta información puede tener mucha relevancia en el sentido de que lo que podría estar pasando en Sudán, coincidentemente, se da luego de los anuncios dados de que se esperaba la ratificación del acuerdo de cooperación militar entre Rusia y Sudán para implantar una base militar rusa en el Mar Rojo. Esto basado presuntamente en los análisis de expertos militares de Zagrad, que es una firma de editores militares en Telegram y que han hecho esta reseña y que la está replicando el diario avia.pro. El titular de este diario, La Voz, dice que la situación en Sudán puede convertirse en una trampa occidental para Rusia. El conflicto militar en Sudán puede afectar el curso de la operación militar de Rusia en Ucrania, advierten los expertos. En Sudán recientemente, como ustedes lo saben, estalló el conflicto entre el ejército del país y las fuerzas especiales que según los expertos puede tener un impacto en el curso de la operación militar especial según este análisis, ya que muchos de los suministros pasan por el Mar Rojo. Así nos informó el canal de televisión Zagrad con referencia a análisis de especialistas y expertos que exploran lo que puede estar pasando detrás de Sudán, que es uno de los países africanos interesados en establecer relaciones con Rusia hasta hace poco. En donde, como les decimos, se estaba a la espera de la ratificación a nivel judicial y que quedara todo por la ley de la instalación de una base militar que obtendría 300 soldados para promover temas de seguridad en la región. Y como ustedes saben, también allí la estabilidad en la región, según este informe, la mantiene la empresa militar privada Wagner, que actualmente participa en la operación rusa para proteger el Donbass. Los expertos han expresado la opinión de que el conflicto en Sudán podría ser creado, inflado artificialmente por los países occidentales para debilitar la posición rusa. Se observa que la carga militar para el ejército de Zelensky transportan a través de esta zona del Mar Rojo municiones y todo lo que tiene que ver con equipos para el ejército ucraniano. Pero ahora, con esta cooperación militar, estos suministros podrían estar en peligro para no llegar a su destino, que es el ejército de la AFU. De llevarse a cabo la instalación de la base militar de Rusia en el Mar Rojo con la suma de 300 soldados para garantizar la seguridad de este flanco, podría poner en peligro la estabilidad o la llegada de los suministros. Dicen los expertos que creen que los países occidentales, al percibir las dificultades que están enfrentando el ejército de Zelensky, crean las condiciones para una posible tregua. Germán Kulikovsky, quien es periodista militar, argumenta que si Rusia accediera a una tregua, sería una trampa para el país, porque según los aliados occidentales de Ucrania, necesitarían una tregua solo para expandir la producción y llevar más equipos y más municiones en volúmenes aún mayores a través de esta zona, sino que también necesitarían tiempo para dilatar los acuerdos del país sudafricano con el gobierno ruso. Dice este especialista que hace una fotografía de lo que puede haber detrás de todo lo que está pasando en Sudán, aparte de las informaciones que están siendo entregadas por los medios occidentales, entre los actos que hay entre las fuerzas rápidas y las fuerzas del ejército de Sudán. Por lo pronto, se sabe que un avión de combate del ejército regular fue derribado en Sudán. Las fuerzas especiales sudanesas afirman haber derribado un avión militar recuperado del control del aeropuerto de Meraui. Las fuerzas especiales de Sudán afirman haber derribado un avión militar perteneciente al ejército, lo informó el canal de televisión Al-Ravilla. Los representantes no se han pronunciado. Las fuerzas especiales sudanesas anunciaron la restauración del control total sobre el aeropuerto de la ciudad de Meraui. Además, los partidarios de las fuerzas especiales publicaron el video en el que muestran la residencia del jefe del Consejo Soberano de Sudán, el órgano del gobierno del país, Abdel Fattah al-Buram, que fue ocupada por fuerzas especiales. La situación sigue siendo tensa. Los nuevos acontecimientos pueden afectar la situación política del país. Los países de la comunidad internacional hacen un llamado al diálogo y al cese de hostilidades para restaurar la estabilidad de la región. Vamos a avanzar con más noticias. El diario Avia.pro saca recientemente esta información en donde titulan que los primeros tanques Leopard 2 rotos y dañados aparecieron en Ucrania. Bueno, aparece una foto, pero no tenemos mucha más información y por lo menos esto no lo ha dado a conocer todavía, aún cuando estamos grabando el video por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia y la información en Kiev tampoco relata esto. Pero bueno, vamos a dar a conocer esta información que dice que los tanques Leopard 2 recién entregados comenzaron a descomponerse en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según una declaración de una fuente anónima desde la oficina del presidente de Ucrania, apunta a posibles problemas con equipos donados por Occidente para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la fuente, varios tanques Leopard 2 entregados a Kiev se han averiado antes de llegar a la línea del frente. El aspecto militar Víctor Baranés expresó la preocupación de que el equipo transferido no cumpla con los requisitos para el conflicto moderno. En una entrevista con Politexpert, Baranés dijo que Occidente proporciona armas de baja calidad y se deshace de equipos que deberían enviarse para su reciclaje, señaló la falta de una verificación confiable de los tanques que han sido llevados y señaló que podría haber estado almacenados en depósitos o reparación durante varios años. El experto cree que antes de ser enviados a Ucrania, los tanques solo fueron reparados de alguna manera. Resumiendo, dice Avia.pro, el experto Baranés expresó su sarcarmo hacia Occidente, señalando que la publicidad es mucha para los equipos y agradeció por ayudar a cortar el periodo de tiempo para una operación militar especial en Ucrania, en lugar de proporcionar armas verdaderamente efectivas para el Ejército. En general, la situación, según el experto, indica de un posible problema en la calidad de asistencia militar proporcionada por Occidente, lo que puede generar o tiene ya en dificultades adicionales al Ejército ucraniano para poder repeler todos los atletes por parte del Ejército ruso. Recordemos que hace poco un colaborador ruso adscrito a la Sokol dio a conocer que recientemente en Gerson, grupo de asalto, se infiltraron allí en Astropasafu para capturar a un Leopard. Lo alcanzaron a remolcar a la línea del frente ruso, lo que en su defecto, según el colaborador, a través de sus declaraciones, dice que es el primer Leopard que fue capturado por los rusos y según la información, el tanque fue enterrado en el barro por los colaboradores rusos al ver que las líneas defensivas de Ucrania se percataron de lo que estaba pasando del envío de este tanque a zona de la línea rusas y según la información, fue destruido allí donde quedó, pero no existe evidencia documental de estos hechos, por lo que desde Kiev han negado categóricamente esta versión de lo que han relatado los saboteadores rusos en Gerson. De otro lado, y muchísima atención a esta información que está entregando las PMC Wagner, dicen que las APU están enviando 80.000 combatientes para retener Artemios. Las Fuerzas Armadas de Ucrania planean enviar 80.000 combatientes a Bakhmut para contrarrestar al ejército ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrían la intención de enviar al menos 80.000 de sus combatientes a esta zona de Bakhmut para resistir a las tropas rusas que prácticamente han bloqueado la ciudad. Así lo anunció un analista de la compañía militar privada PMC Wagner en un comentario publicado por el comandante militar Alexander Simonov. El 22 de marzo, el asesor del jefe interino de la República Popular de Donetsk, Jan Gagin, anunció que Rusia prácticamente habría rodeado a Artemios y que la ciudad estaba en un cerco operativo. El analista precisa que las Fuerzas de Ucrania concentran una agrupación de hasta 80.000 soldados en la zona de responsabilidad de las PMC Wagner y, en ese sentido, el ejército de Senesky estaría tomando medidas para formar grupos de choque. El analista agregó que para los ataques del flanco en dirección a las ciudades de Seberts, Popasnaya, el grupo ucraniano se concentra en las áreas de los asentamientos de Svanovka, Ratulovka y Bezele. Para la liberación de Artemios desde el norte, un grupo se concentra en los distritos de Rey Alessandrovka, Malinovka y Slovyansk, dijo el analista. Recuerdemos que el PMC Wagner continúa la ofensiva en regiones occidentales de Bakhmut, eliminando a las fuerzas de Ucrania en sus posiciones. El ministro de la Defensa ruso informó que los destacamentos del asalto del PMC Wagner tomaron el control de tres cuartas partes del área de la ciudad de Bakhmut.